Vamos a saludar ahora al doctor Jorge Cabana, médico pediatra. Jorge, gracias por atendernos. Rodolfo, Claudio, aquí en la radio, en el canal de Leco. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Pero muy bien. Bueno, obviamente vamos a hablar del tema COVID en general, en los chicos, en los menores, pero el tema de la vacuna que empezó a darse ayer aquí en la ciudad de Tandil, especialmente a menores con comorbilidades, sin duda es el tema del día. Contanos un poco desde la Asociación de Pediatría, ¿cómo están viendo ustedes este tema que, bueno, ha comenzado en toda la provincia de Buenos Aires y parte del país? Sí, en principio creo que parte de lo que dijiste es importante. Lo que se está usando son unas vacunas aprobadas para chicos entre 12 y 17 años y se está usando en chicos con comorbilidades, o sea, con algún tipo de limitación en sus actividades o en sus posibilidades, digamos, de desempeño, alteración inmunitaria. Bueno, hay un listado de patologías. Digamos, esto no es para todos los chicos de 12 a 17 años, sino que se está usando un lote de vacunas que vino de Estados Unidos, específicamente para usar en este fin. Este, digamos, es la primera etapa de vacunación, hasta que, bueno, se pueda cumplir con este primer ciclo, y luego, bueno, seguir muy de cerca la evolución de la vacunación, para ver si se puede conseguir más dosis, porque en realidad las únicas vacunas aprobadas por FDA y por la entidad europea y ahora por el ANMAT es la ARN, que es la de Moderna, que no es la que nosotros teníamos hasta ahora en la Argentina. Así que es importante, se está haciendo una inscripción, digamos, la gente está haciendo llamada a inscribirse, lo cual, digamos, está bien, pero tiene que dar claro que la vacunación inicialmente se destina a chicos con problemas de salud adicional. ¿No es cierto? Correcto, estamos hablando con el... En ese sentido, después estamos siguiendo un poco los lineamientos de otros países. Hay, en esto, bueno, la población está un poco cansada de algunas idas y vueltas o de algunas cosas que hacen al mismo avance de la ciencia en este tema. Nosotros estamos aprendiendo, digamos, la ciencia está aprendiendo sobre esto y entonces en distintos países se están haciendo distintas cosas. En algunos lugares se está planteando que, digamos, si es necesario vacunar a los chicos, porque en realidad no son la población de mayor riesgo y en otros países se están comenzando a probar vacunas incluso desde chicos más chicos. Así que, digamos, hay como distintas formas de manejo de esta situación. Desde la sociedad de pediatría lo que creemos es que hay que... Aprobamos el tema de la vacunación de 12 a 17 años. Es una iniciativa que creemos que puede ser positiva para toda la población porque tiene efectos sobre el resto de la población también, lo que se llama efecto rebaño. Y en tanto se pueda dar o se pueda conseguir las dosis de aquellas vacunas aprobadas para ese grupo etario. Correcto. Estamos hablando con el doctor Jorge Cabana, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, la Sociedad Argentina ha sido siempre muy clara en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de, bueno, los chicos durante la pandemia. Bueno, la importancia precisamente en este caso hablan de vacunarse y por supuesto esto tiene que ver con, bueno, preservar la salud en todo, de manera integral, que es lo que apunta a la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Sí, exacto. En ese sentido nosotros hemos insistido con otros aspectos, digamos, ustedes han sido testigos y hemos conversado respecto a, bueno, todo el tema de la escolaridad y otro serie de ítems que hacen a la salud integral de los chicos. Y realmente creemos que, bueno, en este momento plantearse la vacuna, aunque no sea una cosa que se pueda completar en forma inmediata para la mayoría de la población de esta edad, es una buena medida en tanto, bueno, se pueda implementar, ¿cierto? Jorge, como le ocurre a algunos adultos, todavía hay dudas sobre si vacunarse o no. ¿Qué le diría, qué le diría Jorge Cabana a los papás de los chicos que tienen dudas? ¿Vacuno a mi hijo? ¿No lo vacuno? ¿Es mejor hacerlo? Por ejemplo, va alguien a tu consultorio y te pregunta esto. ¿Vos qué le decís? Está bien, buena pregunta. Y además es una pregunta de todos los días. Digamos, yo creo que, digamos, uno lo que tiene que tener en cuenta es esto. En los lugares donde se ha vacunado, en los lugares donde además se llevan estadísticas en forma importante, la diferencia entre la población vacunada y la no vacunada es clara en cuanto a cantidad de internados y cantidad de fallecidos por COVID. Digamos, la gente adulta vacunada con COVID, aún con una dosis, pero sobre todo aquellos con dos dosis, tienen un índice de internación y una tasa, digamos, de letalidad, una cantidad de fallecidos realmente muy inferior a los no vacunados. Esto es un argumento de peso para la vacunación a cualquier edad. En los chicos, seguimos pensando y seguimos la evidencia científica, sigue diciendo que son, digamos, los que menos riesgo tienen en cuanto a edad grave, si bien existen casos, esto no está discutido. Creemos que vale lo mismo, digamos, en tanto se vean vacunas seguras, vale la pena la vacunación porque va a disminuir la circulación del virus, esto hace que, digamos, al disminuir la circulación del virus, la posibilidad de generar nuevas cepas y demás va a disminuir y esto va a redundar en un efecto beneficioso para toda la población. El problema de estas cosas es que nadie tiene el seguimiento más allá de un año o cosas así, o sea, no tenemos el tiempo para asegurar en el 100% la inocuidad ni tampoco de cuánto duran los anticuerpos para ninguna de estas vacunas. Pero estamos viviendo una situación atípica en la cual, digamos, estas mismas situaciones se han planteado con otras vacunas sin que esto fuera de conocimiento, digamos, tan del público y, bueno, se ha ido avanzando en el control de algunas enfermedades. A la evidencia que tenemos ahora, yo creo que entre vacunarse y no vacunarse con una vacuna que se considera segura, es preferible la vacunación. De hecho, ya te decía, hay algunos países que están empezando a probar no estas vacunas, pero otras, incluso en chicos hasta desde los tres años en adelante, en fin, son todos esquemas de trabajo que habrá que ir viendo cómo evolucionan y qué nos dice el tiempo. Justamente eso le iba a preguntar. Hay, bueno, cuando nosotros hablamos de este tema de vacunación de adolescentes, siempre hay consultas de padres de chicos que tienen menos años, preguntan, bueno, si es posible esto, si no, qué es lo que opinan ustedes al respecto. ¿El día de mañana se puede llegar a bajar la edad de vacunación? Es posible. Ha pasado con muchas vacunas. Digamos, por una cuestión incluso hasta ética y, digamos, las investigaciones en estas cosas siempre son primero en adultos y el seguimiento se hace desde la evolución de los adultos. Ha pasado en vacunas, ha pasado en muchos medicamentos que se comienzan a probar en el adulto y luego se comienza a hacer las dosis pediátricas o la aplicación pediátrica. Lo que sucede con la zona pediátrica es que uno tiene que tener mucho más cuidado porque obviamente es una obviedad, pero los chicos estando en desarrollo uno tiene una serie de órganos que están madurando y el efecto sobre estos órganos madurando y en crecimiento que puede tener cualquier medicamento, y en este caso las vacunas, a veces resulta más difícil de evaluar. Pero lo previsible es que en algún momento esto llegue a una vacunación desde chicos más chicos. Estamos hablando del doctor Jorge Cabana, médico pediatra, además fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Jorge, ¿qué es lo que se sabe de esta vacuna, concretamente la moderna, que es la que se le está aplicando a los menores? ¿Qué es lo que desde pediatría pudo saberse? Porque me imagino que al enterarse de que venían estas dosis y que iban a dedicarse precisamente a menores desde la Sociedad Argentina de Pediatría, me imagino que habrán investigado, indagado, consultado. Sí, sí. En realidad todas las experiencias que tenemos son referidas por otras entidades científicas, ¿no es cierto? Otros trabajos y demás. En principio, la inmunidad que dan son exactamente igual que para los mayores de 18 años y los efectos colaterales, digamos, son más o menos los mismos en el corto plazo, en la forma inmediata, los efectos que puede haber respecto a cualquier vacuna, en la zona de aplicación, algún enriquecimiento, alguna cosa local, y algunos efectos sistémicos que a veces se dan dentro de las 24, 48 horas. Pero esto siempre se evalúa en lo que se llama, digamos, aunque suene en salud feo, digamos, pero costo-beneficio. O sea, si realmente hay muchos casos que tienen efectos graves a largo plazo o en el mediano plazo, o son pocos. Y si justifica, frente al avance de la enfermedad, asumir el riesgo de la vacuna. La verdad que, bueno, todos estos trabajos que hemos encontrado, que son los que fundamentaron, que la FDA y la EMA acepten la vacuna de ARN, hablan de que justifica, digamos, justificaría que el riesgo es menor, riesgo cero no existe nunca, frente a la posibilidad de la vacuna. Jorge, estamos hablando con el doctor Jorge Cabana. Hablaste de efectos sistémicos. Los efectos sistémicos tienen que ver, por ejemplo, con el tema, si da un poco de fiebre, ¿alguna cuestión de esas características? No, digamos, efectos sistémicos se refieren más a algunas, alguna afectación de órganos, como puede ser la parte cardiológica, o algunas, algunas afectaciones más severas, la fiebre y, digamos, el enriquecimiento local, y esto estaría dentro de las características en forma inmediata, que son bastante frecuentes, o el hecho de que le dé un cuadro, o, digamos, pseudo gripal en las primeras 24 horas a la persona que se le aplicó. Efectos sistémicos se refieren a efectos más graves, con posibilidad, digamos, de riesgos y de internaciones y demás. Estos son los efectos que preocupan, pero que, bueno, en las series de casos que se han estado analizando, son bajos las posibilidades de que existan, no son cero, como decía, pero riesgo-beneficio en este sentido, se evalúa que es preferible vacunarse y no tener la enfermedad y demás, versus el riesgo de estos otros efectos, ¿no? Correcto. Estamos hablando con el doctor Jorge Cabana, presidente, ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Los niños también tienen que tener esquema completo? Digo, me refiero, ¿son dos dosis también para los niños y adolescentes? Sí, 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 sí. Sí, para los niños y adolescentes, sí. Bueno, en realidad se está, en algunos países se está hablando ya de más dosis, pero, digamos, el esquema habitual es de dos dosis por ahora. Pero, bueno, ya esto también es un tema que hay países que están ofreciendo ya la tercera dosis y demás. Jorge, desde Pediatría se ha indagado algo más, digo, desde la última vez que charlamos en cuanto a este virus, al COVID, ¿alguna otra cuestión que ustedes hayan percibido, digo, en consultorio o a través de investigaciones de agencias internacionales o locales? Te referís a, digamos, nosotros lo que habíamos hecho es todo un relevamiento respecto a los efectos del COVID y de la pandemia, a los efectos, digamos, no de enfermedad, sino, no de enfermedad directa, por decirlo así, biológica, sino a la repercusión en los chicos. Bueno, esto está absolutamente confirmado y realmente ha habido cada vez más evidencias, digamos, ligadas a trastornos de tipo emocional y demás con los chicos a partir de la ausencia en las escuelas. Esto, digamos, hay cada vez más evidencias. De hecho, el trabajo nuestro fue uno de los primeros que estuvo, digamos, mencionado respecto a esto en otros lados y se fue confirmando. Y lo que se ha agregado respecto a esto es la evidencia también de toda la, ya no pandemia, sino la sindemia que estamos hablando, digamos, de los efectos en otras áreas como, bueno, todo lo que es el trabajo y la alimentación de los chicos, el riesgo alimentario aumentó muchísimo. Bueno, hay una cantidad de cosas que realmente estamos en una situación complicada, aunque yo creo que Tandil, a juzgar por lo que uno está viendo de otros lados, no lo vemos tanto. Me da esta sensación a partir de cosas que uno ve en otros lados. Pero esta situación desde lo psicológico, desde lo nutricional, desde la pobreza y demás, es realmente dramática en muchos lados. Correcto. Y en lo que tiene que ver con los tratamientos, con los seguimientos, con las consultas médicas pediátricas, en este sentido, durante la pandemia se han seguido, se redujeron de manera importante. Bueno, ¿cuál es la evaluación que ustedes realizan? No, digamos, las consultas sobre todas las consultas de control, que es lo que la gente a veces interpreta que, bueno, puede ser omitido y esto, digamos, está demostrado, sí, bajaron mucho y bajó también la cobertura de vacunación en general. Eso, hay cifras muy claras de alrededor del 40% de descenso en la cobertura de vacunación y en la cobertura de las consultas de control. Y esto es un tema, digamos, complicado en el sentido por el lado de la vacunación porque se espera la posibilidad de que resurjan algunas enfermedades que estaban controladas vía vacunación. Sobre todo, en particular, no en Argentina, pero en otros países se habla del sarampión donde la cobertura bajó mucho. y por el otro lado, la no detección de ciertas enfermedades que se detectan en los controles. Creo que a todos los pediatras nos ha pasado de tener algún paciente que durante, digamos, un año uno no lo ve y bueno, al pasar un año a ciertas edades hay cosas que fueron dejadas de lado no por desidia sino porque, bueno, simplemente no se controló o no hubo nadie que opinara sobre el tema. Este es un efecto secundario de la pandemia que ha sido muy importante y sigue siendo. Ahora creo que se están retomando los controles con todas las precauciones, las precauciones en las salas de espera, etcétera, lo que se está haciendo, la gente está empezando a aumentar los controles pero el global desde que comenzó la pandemia es esto que decía antes. Estamos hablando con el doctor Jorge Cabana. ¿Cómo reaccionaron los chicos con el regreso a la presencialidad escolar, Jorge, en el marco de lo que charlábamos de, bueno, todo lo que ha ocurrido alrededor de la pandemia, ¿no? Los chicos están felices. Yo creo que hay en algunas edades dependiendo mucho de cómo lo hayan vivido porque también esto, cómo lo vivió el chico depende del entorno que tuvo durante esta pandemia. Creo que los padres y muchos educadores han hecho cosas muy buenas queriendo sostener a los chicos y creo que son, digamos, hay que reconocer esto, pero lo que no podían ellos cubrir es el encontrarse con otro, el encontrarse con el amigo, el encontrarse con compañeros, esto no se puede cubrir de otra manera más que con tanto ser. Y en ese sentido los chicos creo que están muy contentos. Pero ha habido, bueno, toda una pérdida de relaciones y demás que en algún momento pensamos que puede tener algún otro efecto. Y en algunos chicos, dependiendo del medio, todavía subsiste el miedo. Hay chicos con mucho miedo porque, bueno, esto es lo que se transmite desde el mundo adulto y, bueno, es inevitable. Bien. Es interesante poder escuchar esto como para tener un panorama bien amplio, ¿no?, de la pandemia y todas sus colateralidades. Sí, por eso, digamos, ya, digamos, en términos, se habla de sindemia más que de pandemia, digamos, porque el término sindemia es un término que involucra alteraciones en los aspectos sanitarios, pero también alteraciones de muchos otros ejes, digamos, el socioeconómico, el psicológico, y demás. O sea, como que el cimbronazo no es solamente en salud biológica, digamos, y pensarlo esto solamente en términos de salud biológica no cierra porque no es la realidad. Entonces, estamos hablando, ya se habla en todos lados, más que de pandemia, de sindemia, por todos estos aspectos colaterales que, bueno, serían, llevaría horas poder mencionarlos y describirlos y hablar de ellos. Seguro. Jorge, la verdad que es interesante charlar contigo. Como siempre, te agradecemos mucho este contacto aquí con la radio y con el canal del ECO. Gracias a ustedes, Che. Muy amable. Muchas gracias. El doctor Jorge Cabana, pediatra, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, sigue obviamente en la comisión allí de la Sociedad Argentina trabajando mucho. es un referente a nivel nacional de la pediatría, Jorge, y tenemos el lujo de tenerlo acá en Tandil. Exactamente, y hay que destacar precisamente que siempre está predispuesto para hablar con la radio y con el canal del ECO. Totalmente, totalmente. Bueno, Rodolfo. Yo, yo,